Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de sus próximos días, Aries. Antes de comenzar, Aries, muchas felicidades por este nuevo año, por estar aquí presente viendo este video, Aries. También te agradezco de todo corazón tu apoyo en el canal. Estamos prácticamente a nada de ser 100.000 seguidores. Esto es algo que me tiene así como... Ok, no me lo creo, supongo que este es un sueño, en algún momento me despertaré, pero al parecer eso será hasta que pase otra vida. Así que, bueno Aries, te agradezco todo tu apoyo. Y Aries, quiero recordarte algo muy importante en este mes de enero. El mes de enero es la energía de Capricornio. Al ratito, bueno, hoy en la noche del 2 de enero, supongo que ya el 3 de enero, claro, va a estar todo subido. Voy a subirles, conectarles, aquí debajo te dejo el link, ese canal donde lo subiré. El video de los principios de construcción de la realidad. Por así decirlo, principios esenciales para poder entender cuál es la oportunidad energética, la disposición o, vamos a decirlo así, aquel apoyo a nivel de energía que nos está dando el universo en esta temporada de Capricornio. Capricornio es simplemente la designación para poder alcanzar la cima de algo, pero que de alguna forma necesitamos poner esfuerzo, empeño y también aprender a recibir lo que la vida nos está dando y avanzar en ello. Recuerda que Capricornio, sin verlo como algo satánico, negativo, Aries, está representado por la carta del diablo. La carta del diablo en el tarot es el arquetipo de conciencia que nos dice, Ey, ya eres consciente de todo lo que te hace daño, de todo lo que te limita, de todo lo que te hace rechazar oportunidad de avance, de flujo, de crecimiento, ya eres consciente de todo ello. Pero no detengas el flujo para resolver, no te limites, no rechaces o no construyas de nuevo tu camino, tu vida a partir de pilares energéticos o de relaciones o de conexiones, claro, lo más esencial, o de formas de ser tú misma, tú mismo, que no te están permitiendo crecer, sino te están estancando. Todo esto está integrado en la carta del diablo. Por eso se tiene que representar con un demonio, en donde hay dos personas encadenadas, que si una tiene un karma y la otra quiere atrapar a la otra persona, pues ahí se mantienen encadenados, es un flujo de no crecimiento. O si no hay otra persona, si no eres tú misma tú mismo, pues estas cadenas son los propios límites que tú te pones al no atreverte a un cambio, a no decidirte, a quedarte en la comodidad. De todo eso voy a hablar en ese video, para que aprovechemos muy bien la energía de enero, que prácticamente va a estar a tope después de la luna llena en cáncer, también haremos un video de ello. Pero bueno, Aries, solamente te lo informo. Y también Aries, ok, esto fue interesante, con esta carta sentí algo muy potente. Bueno, te dejo Aries aquí debajo tu predicción de 2023 completamente. Quienes no la hayan visto, pues es una lectura profunda, profunda, así que tómense su tiempo para poder verla con calma. ¿Y qué más Aries? Se me está pasando algo. Ah, en Instagram y Facebook espero ya por ahí del 7 de, pues sí, de enero, tener todas las predicciones de todos los signos en formato de imagen, que son canalizaciones que hago para tu signo Aries, pero ya saben, eso lo subo en redes sociales. Y pues bueno Aries, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Suma sacerdotisa Aries. Tres de bastos. Ok, y a ver esta carta. Ah, con razón, es Virgo, Aries. Mira Aries, tu sabiduría va a estar detonándose mucho por tu intuición. Si en este mes, Aries, en este mes de enero, sientes que necesitas hacer esto o el otro, llamar a esta persona, comunicarte con alguien, escribirle a alguien o buscar cierta información o conectarte con alguien para resolver ciertas situaciones energéticas o para, o sea, yo solo te estoy dando ejemplos. Yo no sé cómo va a suceder esto, pero si sientes internamente y has surgido desde un buen pensamiento, sí, decir, bueno, es una posibilidad cuántica, lo quiero hacer posible, que le hagas caso a tu intuición. Porque la suma sacerdotisa y la carta del ermitaño son prácticamente, y con el sumo sacerdote, aunque aquí no está, pero son cartas de mucho conocimiento. Pero ¿desde dónde está surgiendo esto? Desde la intuición. Es decir, ¿para qué me pongo a pensar en lo malo, lo bueno? Simplemente soy directo, objetivo con lo que quiero. No detengo el proceso del flujo. Y aquí con la carta de Virgo es un camino, Aries, que debes de iniciar, que debes de ya dar pasos para salir de una situación que de pronto ya no va acorde a nuestro nivel de energía, de entendimiento o de información. Es decir, Aries, piénsalo así, que en 2022 te pasaron cosas tanto buenas como malas, eso no importa, blanco y negro, así tuvo que ser. Pero llega 2023, que es la energía del número 7, y la vida te dice, Aries, ya tienes el conocimiento, ya tienes la energía, la luz, ya sientes más, ya estás conectada, conectado más con tu intuición, salta el gran cambio. Sé que tal vez confiar en esas señales, en esas corazonadas, a veces es complejo, a veces es difícil, porque, ok, apenas vamos empezando el año, no te estoy empujando obligadamente, ¿verdad? Pero confía en algo, en un destino. Ya lo hiciste en 2022, pero seguramente nos echamos para atrás con un cambio verdadero. 2023, aquí ya no hay opciones, no que no haya opciones en el sentido de que obligatoriamente tienes que hacer un cambio, pero, si lo vemos en posibilidades, quedarnos en el mismo sitio, con la suma sacerdotisa te vas a dar cuenta, cuando te pienses a futuro, que solamente va a llegar más de lo mismo. Y qué bueno, eso es totalmente capricorniano. Sí, o sea, estas cartas me hablan mucho de la temporada de enero. Si no me muevo, si no hago el cambio, si no me atrevo a resolver, a transformar, a iniciar, y utilizar toda mi sabiduría, va a suceder más de lo mismo. Y no creo, Aries, que tú quieras que suceda más de lo mismo, pero para ello tienes que atreverte a decidir, ser, expresar, conectar, crear diferente, y ser certera, certero, Aries. Con el 3 de bastos te piden visión, y que con esa visión seas objetivo, objetivo, hacia dónde quieres alcanzar el cambio. Date cuenta cómo el 3 de bastos le está dando la espalda a muchas situaciones, a nivel de energía, que naturalmente ya no te interesan, ya no fluyen contigo, ya no están alineadas a lo que tú eras, porque, mira, esto es de enero, hoy es 2 de enero, y en el centro tengo a la suma sacerdotisa, que es la carta 2. No es casualidad, Aries. Y nos dicen, Aries, ya tienes mucho conocimiento de cómo están fluyendo las cosas con algunas personas, y sobre todo contigo, que es lo más importante. Sin verlo egocéntricamente, tú también eres el centro del universo, así como muchas personas, todo es el centro del universo. La experiencia desde donde se es consciente la realidad, desde ahí es un centro del universo. Son puntos, ¿no? Pero aquí te dicen, Aries, esta energía, esta intuición, esta sabiduría, ya te hace ver cambios importantes. Ya te hace ver que hay que avanzar, dar pasos, hacer un esfuerzo para llegar al otro lado. Pero seguramente, esto lo dicen en la película de Interestelar, Tercera Ley de Newton, para llegar al otro lado, debes de dejar, sí, con mucho, tal vez, dolor, esfuerzo, no lo tomes como sacrificio, porque en el transcurso te vas a transformar otra vez. Hay que dejar cosas atrás para llegar al otro lado, ¿de acuerdo? Y esto ya lo observas, Aries. Entonces, toma movimiento. Yo sé que a veces arrancar, iniciar, de verdad, es como, no sé, otra vez fallar, intentar. Ya lo intentaste antes y nos caímos adelante, Aries. De eso se trata la vida. Levántate y vuelve a intentar llegar al otro lado. Ok, Aries, vamos a ver qué más hay por aquí. Son cartas fabulosas, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Para un cambio divino ya desde el mes de enero. Ok, Aries, vamos a ver qué camino te está pidiendo manifestar la carta del ermitaño. Primero vamos a relacionarla al pasado, cómo esto se ha transformado. Sí, yo creo que Aries, en el mes de... No, no en el mes, no. En el año de 2022, tú obtuviste mucho reconocimiento de tu potencial energético, de tu inteligencia, de tu sabiduría. Que tal vez, todo lo que sabíamos y conocíamos, no lo llevamos a aplicar de verdad, sino a medias, posiblemente. 2023 es justo, Aries, para que manifiestes la posibilidad del camino en donde todo lo que has aprendido, todo lo que has avanzado, ya empieza a generar un cambio en la realidad. Pero tienes que avanzar, Aries. Ermitaño. Cuatro de copas. Ok. Suma sacerdotisa. Rey de oros. Sí, mira, literalmente. No tomamos ciertas oportunidades en serio. Como que nos dio miedo, nos dio dudas. Sí, cinco de copas, definitivamente, Aries. Mira, quiero que veas cómo este rey de oros, que este eres tú, eres como quien puede construir este camino. A este rey de oros se le está ofreciendo la oportunidad divina. Tengo que explicar un principio de espiritualidad o magia, como lo quieran ver. Uno a veces pide, sí, 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 yo quiero este trabajo. O yo quisiera ganar tanto dinero. O yo quisiera esto, esto, esto. Si no eres objetivo, objetivo, muy específico, específico con lo que quieres, pues te va a llegar algo muy aleatorio. Sí, así funciona la energía, la magia. Y bueno, en esa aleatoriedad a veces te van a ofrecer cosas que tienen una carga energética negativa. Como decir, mira, sí puedes ganar mucho dinero así, pero con estos riesgos, con circunstancias de trabajo limitantes, estresantes. Pero pues al final es lo que querías, ¿no? Tú lo manifestaste. Pero a veces cuando sí eres objetivo, objetivo y lo afirmas, si yo quiero ganar tanto dinero, me voy a poner a estudiar esto, me voy a poner a planificar esto, me voy a poner a aprender esto para generar este proceso de proyecto. O puede ser un proceso de sanación, decir, yo estoy sanada, sanado y me pongo en la acción para generar esa sanación, etc. Sí viene claro que algo respecto a lo que tú quieres, pero cuando es la vibración del universo que te lo trae a ti, te va a traer algo mucho mejor. Y a veces no somos conscientes de que es lo mejor para nosotros lo que está trayendo el universo, ¿sí? Y no es que te vaya a traer algo como lo otro que te dije, que sean cosas limitantes, sino que te trae cosas que tal vez ya te piden, ya te exigen, por así decirlo, que te esfuerces más, que ocupes el verdadero potencial que tienes. Y mira, este rey de oros nos está diciendo que en el 2022 como que no tomaste en serio esto, a pesar de que tenías la energía, el potencial, la sabiduría, el potencial para integrar el conocimiento de una manera diferente. Y que probablemente estuvimos tomándonos las cuestiones, estas oportunidades a nivel emocional, de la misma forma, por eso es que algo no funcionó. Pero eso es conocimiento, darme cuenta por qué algo no funcionó es perfecto conocimiento. Y aquí lo que veo, Aries, 5 de copas, es que ya estás entendiendo este proceso energético, que algunas cuestiones tuvieron que presionarte para que te permitieras simplemente ser libre, soltar, fluir con tu camino, fluir con quien te puedes alinear, no estar forzando nada, ¿sí? Pero tampoco tú forzarte a integrarte a algo que no va con tu destino, ¿sí? Y bueno, Aries, esto es lo del pasado reciente. Vamos a ver hacia dónde se está alineando esto, porque es una lectura muy centrada en tu energía totalmente. Hasta ahora no veo energías tan externas. Vamos a ver, Aries, ¿qué está pasando aquí con el 3 de bastos? 3 de bastos, Aries. 6 de copas. Mira, es curioso porque tu cambio tiene que ver con reconectar con algo del pasado en donde tú ya estabas encaminado, encaminado. Porfa, no lo tomes como otra persona del pasado. Podría ser, pero tómalo desde ti. A ver, pienso que de pronto, voy a ponerte un ejemplo. Yo en 2022 traté de iniciar esto, traté de hacer este cambio, traté de atreverme, traté de atreverme a esto, tratamos, pero no fuimos en serio y nos quedamos en traté y ahí se quedó, lo intenté. Pero nunca me afirmé, nunca me decidí, nunca me propuse el cambio de destino. El 3 de bastos se está dando cuenta que en el pasado hay algo súper valioso y ahí sí ya podrías considerar, bueno, sí, una oportunidad con alguien, un proceso de trabajo, de cambio, de estudios, de equilibrarte, de sanarte, que quedó como a la distancia, que quedó atrás, porque nos quedamos con lo que era cómodo. Y aquí el 3 de bastos dice, no, tengo que de verdad tomar esto. Y mira, qué curioso, me queda el 6 de bastos. Aquí hay una reconexión importante con varias personas, Aries, pero ya desde otro sentido. Lo que sí te piden, Aries, es que no permitas que si de pronto, entre todo este recorrido al pasado, no te traigas a tu presente aquello que te está, energía capricorniana, limitando, que te está exigiendo, absorbiendo energía de una forma negativa. Es diferente a que cuando ocupas tu energía en procesos en el que dices, sí, pues tengo que gastar 3 horas de mi tiempo, de mi energía, de mi equilibrio interno, para poder, ¿qué? Estudiar, ¿no? Para poder estar ahí, o para poder estar investigando, para poder estar trabajando. Porque es un intercambio energético recíproco, equilibrado. La energía que tú das, se te va a devolver, y si se multiplica, y todo va en armonía adelante. Es diferente, porque aquí con el 6 de abasto, sí podrías tener la tentación a tratar de reconectar con personas. Primero, tal vez por azar, te las encuentras, te conectas, pero no todo mundo tiene ese cambio. Con la suma sacerdotisa, te vas a dar cuenta qué personas, y mira, sin querer, sin querer me saltó la carta del diablo, y ya se voy, te vas a dar cuenta rápidamente, fácilmente, qué personas solamente te están ofreciendo más de lo mismo. Eso también es conocimiento, es decir, ok, ya me quedó claro que estas personas tienen más de la misma energía. No han cambiado, pero yo sí he cambiado, o sea, Aries sí ha cambiado. Entonces, mira, sin querer, de verdad, Aries sin querer. Y aquí Aries, con el 6 de bastos, de copas, y sí, el 6 de bastos que me quedó debajo, nos dicen que sí podría haber un reencuentro con alguna persona, sí podría ser una nada más, con quien haya un intercambio recíproco, pero ya en una transformación diferente, una amistad, una persona del trabajo, alguien con quien puedes construir algo importante, alguien en la familia, tal vez una expareja, etcétera, y que por ahí hay una relación con el destino. Incluso, si no es nada, es simplemente intercambiar sanación, reequilibrar las cosas, para que ese karma quede sanado, y el karma es energía, que debes integrar como aprendizaje, para que te ayude a continuar el camino. Solamente, por ahí está este aspecto, intuitivamente ya sabes cómo es. Y justo ahí se te va a dar una respuesta, Aries, y por lo que veo, tal vez una oportunidad importante. Pero bueno, vamos a continuar, Aries. Tú vas a saber quién viene con la energía del diablo, de tu pasado, normal, o sea, limitante, exigente, controlador, o sea, más de lo mismo, y una persona que tal vez es del pasado, pero ya, es otro nivel de vibración, familia, amistad, expareja, o quien sea, tú solamente no vayas en predisposición, tu intuición te va a hacer notar, sentir, darte cuenta que onda Aries, ¿sí? Porque hay algo que recuperar que era valioso, más que nada, conocimiento, oportunidad de aprender, de procesar, de crear algo en un nivel diferente, Aries. Ok, carta del ermitaño, Aries. Mira, reina de espadas, al lado del ermitaño me sale la energía de libra, que es la reina de espadas, tú sabes que la energía de libra, o de la reina de espadas, es una energía de mucha directriz, de mucha decisión, de mucha determinación, a veces la reina de espadas tiende a ser muy fría, ¿por qué? porque la reina de espadas, date cuenta cómo está, eh, se me olvidó esta palabra, alzando, no alzando, eh, bueno, tiene la espada así, sí, tiene una frase eso, ahí me lo recordarán en comentarios, siempre les pregunto, ¿cómo se dice esta palabra de la espada? Pero bueno, está tomando una dirección, ¿sí? Estás tomando un camino determinante, Aries, estás integrando muy bien la energía de objetividad, a ver qué quiero, cómo me afirmo, cómo me canalizo en ese camino, y probablemente, como es una reina, al lado de dos arcanos mayores, esto puede ser otra persona, ¿sí? Que puede estarte ayudando a tener una dirección, una objetividad, ¿sí? Esto sí me suena que podría ser otra persona, Aries, una persona que sí, a veces puede ser una, tener una mente muy fría, cuando se decide por algo, cuando es determinante con algo, pero también la reina de espadas, sabe cuándo, muy objetivamente, que esto ya es parte de tu energía en esta lectura, algo ha cambiado, y la reina de espadas no va a perder oportunidades, si algo sabe que ya es diferente, si, la reina de espadas no es que diga, ya nada que ver con el pasado, no, si algo del pasado todavía me sirve, viajo al pasado metafóricamente, y recupero aquello que es valioso, porque está integrado en mi camino, sobre todo es la decisión Aries, una decisión honesta, verdadera, sabia, y que intuitivamente lo vas a sentir, el corazón te va a estar dando señales, para que vayas en esa dirección, ¿de acuerdo? Sí, mucha firmeza con, con lo que quieres, porque si, algunas personas Aries van a volver a tu vida, pero, si te estoy honesto, tú ya tienes un cambio cíclico muy fuerte, y la reconexión de ciertas personas de tu pasado, que vengan con la energía, como lo vimos, que sin querer me saltó la carta de la carta del diablo, limitante, o es el mismo karma, pero tú ya saliste de este ciclo, es decir, esto es un mensaje, un llamado a atención, de que yo ya no tengo nada que hacer aquí, yo ya no estoy integrado a este ciclo de estas personas, porque ya no te resuenan, ya no te conectan, ya hay algo que ya finalizó, digo, podemos quedarnos ahí en la comodidad, pero no tendría sentido, porque, tu propia sabiduría e intuición, tu dirección, ya sabes que va en otro camino, que va en otro proceso, a hacer un montón de cosas, que intentamos, pero, nos dio miedo, y tal vez lo hicimos desde la misma energía emocional, aprender a dominar el flujo de las emociones, es súper importante, Aries, y yo creo que esto ya se te enseñó en 2022, además, Aries, si te tengo que decir algo muy puntual, Aries, tú eres el signo del fuego originario, Aries, eres el principio de la energía, por así decirlo, el principio de la energía aquí en la tierra, el principio de la energía cósmica es Sagitario, pero tú eres el principio, la fogata, aquí en la tierra, con el fuego, a partir de que se descubrió el fuego, pues, mira todo lo que sucedió, ¿no? Tanto cosas buenas, bombas, como cosas, perdón, al revés, yo estoy sincronizado, en modo espejo, perdón, tanto cosas malas, como bombas, como cosas buenas, como calentar la comida, ¿no? para que tenga otro sabor, son solamente ejemplos así, pero hay cosas más importantes que eso, y en este sentido, Aries, eres tu karma, y mira que hoy también me vestí de rojo sin querer, tu karma como ariano, por así decirlo, es aprender a dominar, por eso tu signo opuesto es Libra, es aprender a equilibrar todo este fuego, para que ese fuego no vaya a quemar cosas que son valiosas para ti, pero que tampoco se apague por nadie, es aprender a sostener el flujo de tu flama interna, porque eso energía, es al final de cuentas mucha energía, tú eres el signo que tiene más energía de todos, que claro, te puede llevar a impulsos emocionales, a impulsos en decisiones, e impulsos en querer hacer algo rápido, obtener algo rápido, pero si lo equilibras, puedes hacer algo muy objetivo, energía de Libra muy equilibrado, enfocarte en una sola cosa, y eso darle toda tu energía, y empieza a crecer muy rápido, por eso Aries, tú eres como este signo, que cuando colabora, vamos a tomarlo por ahorita, si con personas que tienen mucha elementalidad, por ejemplo de aire, que estén también bien equilibrados, pues tú te vas hacia adelante, empiezas a generar cambios, que van a ser hacia el futuro muy positivos, vamos a poner el ejemplo que está aquí de Libra, tu conexión por ejemplo con Libra, es que equilibras tu energía, equilibras tu energía, y tu energía empieza a hacer crecer cosas importantes, o te conectas con Virgo, y entonces ese calor, nutre las semillas de la tierra, la sabiduría de la tierra, y obtienes más conocimiento, son muchas formas de integrarse, tal vez algún día haga un vídeo, pero te lo explico Aries, porque todo esto está aquí, sobre todo con el 3 de bastos, ya has logrado cierto equilibrio en tu energía, claro que eso ha tenido que ser a razón, de experiencias emocionales duras, difíciles, pero todo signo, en su karma, tiene que aprenderlo, justo con lo que le conflictúa, es un karma natural de cada signo, ¿de acuerdo? Sí, por ahí podría ser que alguien, quiere, o utiliza mucho tu energía, de una manera negativa, ¿sale? Y esto no, no es bueno Aries, por favor, bueno vamos a ver, 3 de espadas, ok Aries, aquí hay una situación emocional, muy sanada, muy liberada, sea familiar, de expareja, de amistad, es algo que has entendido, es decir, no puedes controlar las decisiones de otros, no puedes obligar a otros que sean de una forma, pero seguramente hay personas que toman decisiones, que sí nos llegan a afectar, pero con intención, sí, como deshonestidad, mentiras, o que de pronto, algo que te decepciona, cuando ya había un acuerdo, y no se respeta, cosas así Aries, pero todo esto ya está sanado, y seguramente hay una persona, que ya también sanó esto cerca de ti, sí, o, sí, podrían ser tal vez más personas, como es un 6 de copas, esto yo lo siento más en el núcleo familiar, o personas con quien tengas un vínculo muy fuerte, pero como es también 6 de copas, hace tiempo no conectas tanto con esas personas, aquí hay una revinculación, pero de alguna manera, tiene que pasar una experiencia un poquito fuerte, para que te des cuenta de la diferencia, entre personas que, ok, tal vez deciden diferente, así como nosotros, y deciden en su libertad, pero no por decidir diferente, su decisión, la hacen con intención de afectarte, de dañarte, eso no tiene nada que ver, a personas, que lo que deciden, te das cuenta, que lo hacen con el afán de lastimarte, de generar una contradicción, un conflicto, es muy diferente, hay que ser muy minuciosos, pero con la Suma Sacerdotisa, para ti va a ser muy obvio, Aries, vamos a ver qué más hay, hacia la Suma Sacerdotisa, carta de Scorpio, la carta de la muerte, definitivamente tu corazón, en el mes de enero, se transforma, y esto, pues normal, Aries, según, no, es Júpiter o Saturno, perdón, acabo de olvidar que planeta era, pero, tu signo Aries, bueno, la zona de tu casa, va a estar potenciada, creo que es Júpiter, o Saturno, no, creo que era Júpiter, hasta el mes de junio, julio, más o menos, esto Aries te va a dar una energía, brutal, ocúpala para sanar, para resolver internamente, y eso te va a dar claridad, te va a ver, te va, perdón, te va a hacer ver el entorno, de otra manera, no te asustes, porque puede Aries, que descubras cosas, que dices, caray, no me daba cuenta, que tanto me afectaban, estos pensamientos, estas emociones, estos recuerdos, estas formas de ser, no solo a mí, sino a otros, o, lo de otros, como, como la energía de otros, me está afectando, dañando, o como, yo no fluir, en el cambio constante, en la transformación constante, en la renovación constante, o hacer cosas diferentes, o hacer cosas diferentes, o de una manera diferente, me esté estancando, y hay una transformación fuerte, a nivel del corazón, ya sanado, el corazón cuando sana, ya no vuelve a ser el mismo, se transforma, de acuerdo, vamos a ver, Aries, una última carta, y vamos a pasar a los oráculos, para sellar tu energía, Aries, cinco de copas, otra vez, sí, definitivamente, es un, cinco de copas, decir, es que no sé si soltar, o no sé si perdonar, o como perdono, como libero, como esta emoción, que me aflige, intuitivamente, el universo te va a decir, cómo, con quién, se continúa el camino, con quién se transforma todo, con quién tal vez, simplemente se respeta, ya no, y cómo avanza el flujo de la vida, y cómo, cuando sueltas, algunas conexiones, no lo tomes tan literal, como personas, sí, que es la consecuencia, de una desconexión emocional, tal vez, era una persona, que dices, bueno, ya no me afecta tanto esto, pero pues, ya no tengo nada que ver, con alguien en el pasado, pero aquí hay una cuestión, tú sueltas, tal vez, sí, justo, algo emocional, que te conectaba, alineaba una persona, y se suelta, esa vibración, entonces, esto es como, bueno, si te vuelves a encontrar esa persona, aunque venga con la misma energía, pues, como ya no te provoca nada, o al menos, ya te diste cuenta, que tu ciclo ya no va por ahí, pues lo liberas, pero tal vez, con otros, que pueden ser personas, muy específicas, de hecho, personas que pueden traer, estas dos vibraciones, tierra, aire, una persona que es muy firme, muy determinante, con lo que logra, con lo que quiere, pero se toma su tiempo, su paciencia, o una persona que tiene mucha luz, mucha sabiduría, en un camino, y, es determinante, con lo que decide, con lo que hace, con lo que hace suceder, hay mucha magia por ahí, con quien tal vez, si haya una reconexión, pero armónica, que, no estemos predispuestos, a que tiene que pasar esto, el universo, te va a decidir, qué pasará con ello, tú solamente fluye, lo vas a sentir, Aries, de acuerdo, bueno, Aries, vamos a finalizar, tu lectura, con la guía de los ángeles, bueno, con los cuatro oráculos, de hecho, ya estoy siendo llamado, a conectarme, con otro tarot, pero, ya luego, veremos qué onda, porque ese tarot, es profundo, profundo, la libertad, ya es tuya, Aries, decide ser libre, de todo ciclo, repetitivo, sal de esa estructura fija, tú requieres libertad, Aries, espera más de una situación, utiliza tu creatividad, para servir a otros, y la vida te va a servir a ti, o sea, cuando haces un servicio, ofreces y quieras, y compartes la vida, como un espejo, empieza a regresar todo, Aries, estás en una etapa de dar, y entregar mucho de ti, Aries, tu presencia, tu compañía, tu luz, tu amistad, si te soy honesto, tu inteligencia, y tu sabiduría intuitiva, lo que sientes, que puede ser muy acertado, ¿sí? ¿Qué más, Aries? Es oráculo del Tao. La verdad interior, esta carta es el número 7, 6 más 1, 7, carta 61, y que, ¿qué te dije, Aries? Mira, te voy a leer literalmente lo que dice, la sabiduría del corazón, entendimiento, claridad, pureza de tu energía, conocimiento intuitivo, conciencia de por dónde sigue tu expansión y camino, y entender aquello que es ilusorio, y aquello que de verdad es una posibilidad, no siempre lo que creemos que es para nosotros, o lo que creemos, viene de la forma más adecuada, a veces viene de una forma más atrevida, más retadora, pero porque tenemos el potencial, es decir, cuando tú digas, bueno, yo quisiera esto en mi vida, y eres muy objetiva, muy objetivo, con lo que quieres, tienes claridad, cómo lo vas a hacer, cómo la afirmas, te van a llegar muchas cosas, unas van a ser de una polaridad, como te dije, tentadora, ah, si te dan todo esto a cambio de cosas, que no van en equilibrio, que no son honestas, que son irresponsables, pero va a haber otra oportunidad, en donde te van a conectar con cosas, que tal vez te dicen, no, es más esfuerzo, pero vas a crecer más, y no es algo que te vaya a hacer daño, al contrario, te está obligando, empujando a crecer, expandirte, pero claro que eso es aceptar el desafío, de querer crecer, y crecer no siempre es cómodo, hay que desconectarnos mucho, de lo que es repetitivo, rutinario, seguir el flujo del destino, Aries, y van a llegar las cosas, ok, Aries, cartita de afirmación, para ti, magia, de eso, Aries, a eso me refería, hacer magia, hacer suceder, la realidad, las cosas, Aries, créeme, cuando te digo esto, estás manifestando mucho, Aries, así que por favor, te dicen, Aries, es momento de creer en tu magia interna, en que lo que decidas y afirmes, va a ser muy determinante, por ejemplo, es diferente a, eh, decir, yo quiero estar bien, y ahí vamos a pasarnos toda una vida buscando estar bien, como, 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 a través de cosas indeterminantes, a decir, no, yo estoy bien, y estoy haciendo cosas para estar bien, y las haces, y ahí vas dibujando tus pilares, haciendo crecer tus pilares, porque ya te estás afirmando, por eso, el sentido de afirmar, es ponerte en una vibración, que ok, tal vez el efecto en la realidad física todavía no se da, pero mantenerte en esa vibración, va a ir construyendo a través del tiempo, ese suceso, claro, tú generas la intención, la manifestación, la atracción, y el universo se va a encargar, azarosamente, divinamente, mágicamente, de integrar todo eso a ti, es la parte de 50%, tú, 50% lo hace Dios, el universo, como tú lo quieres ver, es lo que está allá afuera, que no está en tus manos, pero que tú te colocas de tal forma, para que te sincronices con esa persona, con esa oportunidad, con ese camino, y que a veces, con lo que nos sincronizamos, te digo, va a requerir un poquito de mayor esfuerzo, Aries, antes de que se nos pase el tren, por así decirlo, aquí te dicen, este es el momento en el que ciertos trucos, ciertas cosas que eran no ordinarias, empiezan a ser explicadas, ¿qué es lo que te lo explica? Tu sensibilidad, y es donde empiezas a ver que tienes el potencial de hacer una magia, un proceso, que otros ya han hecho, solamente que el universo está tratando de mostrar, de cómo se genera esta creación, este camino, podemos llamarlo con coincidencias, pero es justamente esta posibilidad cuántica, esta posibilidad divina, en el que nosotros, nos ponemos en un canal, y el canal nos va a llevar de una manera adecuada, a la mejor posibilidad para nosotros, y a veces no es como tal, como lo queremos, pero hay un principio, y te dicen, este es el momento de empezar a creer en cosas, o en manifestaciones, que entre más continúes ese camino, esa luz, con quienes, tal vez sí, con quienes tal vez por ahora ya no, ahí van a suceder todas las sincronías, Aries, siento que ya tienen un llamado muy fuerte, mis queridos Aries, a recuperar cierto proceso, y es decir, ya no tal vez es en las mismas circunstancias, para algunos no es con las mismas personas, para otros sí, tal vez ya no es en el mismo, la misma, la misma meta que querías, o tal vez es la misma meta, pero en este 2023, de nuevo iba a decir 2027, es que 2027 es el número 11, y ya es un número maestro, así que ahí, se van a acordar de mí, 2027 es el boom, de la conciencia espiritual, pero todavía no llegamos, estamos aprendiendo, pero te digo, para algunas personas, va a ser sí, tal vez la misma meta, pero haciéndolo de otra forma, y la otra forma, en principio eres tú, tu nueva forma de estar en tu energía, Aries, vamos a ver tu ángel de protección, ¿cómo te quieren guiar los ángeles? ¿cómo te están protegiendo en este camino, Aries? 8 de copas, ok, uff, bueno, si es la transformación, de toda energía que te limitaba, te estamos dando consolación, ante la adversidad, Aries, no te sientas culpable, tampoco ya no hay que culpar a nadie, pero tu destino, tu camino es, moverte, recuperarte, recuperar tal vez, también lo que era tuyo, lo que siempre fue tu destino, y aquí te dicen, Dios que te permite, tener el placer, de ayudar, y de ser ayudado, o sea, aquí, hace referencia mucho, a aquella persona, que no importa, puede ser más grande que tú, o más joven que tú, tiene también un camino cruzado, un destino de servicio contigo, de ofrecerte, de ayudarte mucho, en conocimiento, en energía, en oportunidades, de esto y del otro, en ejemplos, para que tú crezcas, y de alguna manera, también tus servicios, se van a cruzar con el de otra persona, y así, se va creando una red, de expansión, de armonía, para quienes se sintonizan, en esa frecuencia, entonces te dicen, Aries, permítete, ayudarte, ser guiado, aquí también va a ser mucho, disfrutar la vida, de otra manera, pero que te vayas alineando, con eso, y cada vez, poquito a poquito, se verá y soltando aquello, que detiene el flujo, y mira, tampoco es para ver mal, a las personas, que detienen el flujo, pero, si tú estás ya intuitivamente, dándote cuenta, que algunas personas, están repitiendo karmas, pues déjalos en paz, porque son sus aprendizajes, tuyos ya no son, tú ya vas a otro proceso, Aries, tu lectura, ya te está, haciendo, expandirte, con la sabiduría del corazón, ¿de acuerdo? y mira, si, estas cartas prácticamente, son la misma, así que, adelante con ello, Aries, pues Aries, muchas gracias, 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 por tu conexión, sabiduría, energía aquí presente, ya saben, aquí debajo, les dejo el link, al otro canal, en donde subiré, los principios, de la construcción, son demasiados, me tardaría, como 7, 10 horas, haciendo un video, pero, ya lo resumí todo, para que el video, salga súper preciso, súper objetivo, aquí debajo, te dejo el link, en Instagram, Facebook, las predicciones, de todo el mes de enero, las tendré listas, de aquí al 7 de enero, de este año, y también Aries, tu predicción, de todo el 2023, aquí debajo, te dejo el link, bendiciones Aries, los quiero mucho, y te veo, más o menos, dentro de 7 días, adiós Aries.